La, 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 la Me pongo a tu hermana, te cago en la cara, la dejo embarazada Siempre fui a hacer, siempre fui a hacer Pago la torrate, un poco agradable, también soy despreciable Siempre fui a hacer, siempre fui a hacer Me la paso duro, tomando vino puro, total no cambio el mundo Siempre fui a hacer, siempre fui a hacer Mezclo vino y merda, hasta que amanezca Los vecinos se quejan, tomando a la mierda Siempre fui a hacer, siempre fui a hacer Me gusta la joda, pero me gusta la droga Canto mal, pero no me importa Siempre fui a hacer, siempre fui a hacer Siempre fui a hacer, siempre fui a hacer 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 Gracias por ver el video.